Así que, no, ¿en serio? Me estás jodiendo, producción. ¿Consiguieron? ¿En serio? No, no te puedo creer. Bueno, 26 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Hace 3 minutos pedí una nota con Juan Carlos Albornoz, que es el director de Defensa Consumidor, o presidente de Defensa Consumidor de la provincia. Con él creo que vamos a hablar. ¿Cómo le va a Nano López? Lo saluda desde Vorterix, para nada. Ah, Nano, muy buenas tardes. Gusto de saludarte. La verdad que cuando vos me decís usted, Vite, me colgueve, te digo, ¿viste? Pero la verdad que yo tengo un gran reconocimiento por ti, un gran trabajador de los medios, como tanto los hay en la ciudad, para no ser un gusto estar charlando con vos. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, viste, respetar la investidura. Pero bueno, ya que me preguntiste, voy a tutear. Yo te digo, el respeto pasa justamente por ese diálogo franco que siempre tenemos nosotros cuando nos encontramos y tenemos la oportunidad de charlar. Exacto. Esto es lo mejor que me he ganado contigo, así que estoy realmente contento. Bueno, muchísimas gracias. No, llamaba, no sé si es a la persona que tengo que hablar, pero bueno, por ahí Defensa del Consumidor, Derecho de los Consumidores, estas cuestiones. Resulta que tenemos aquí una niña que ha comprado un helado. Y hay una promoción de unos helados de estos de palitos que tienen varios sabores y que son palito helado que tienen en el interior un sticker en el que dice te ganaste otro o seguí participando. Resulta que a ella le salió un sticker en el que dice ganaste otro, pero fue a un negocio y le dijeron que ellos no estaban en esa promoción. Pero, sin embargo, venden ese producto. ¿Hay alguna solución? ¿Hay algo que se hace respecto de eso? Por supuesto que sí. No, no, es una cuestión. Estamos hablando de una publicidad, digamos, tanto engañosa, ¿no? Pero de todas maneras las promociones deben cumplirse, ¿no? Estamos hablando de una promoción en la cual justamente a veces, como decías vos, a una niña le quitan el sueño porque el entusiasmo y la desgarabía que tiene un chico cuando estas cosas ocurren, nosotros no podemos defraudarlo. Entonces, esto debe cumplirse. Esto merece ser una denuncia en defensa del consumidor. Por supuesto que seguramente papá, la mamá, nos pueden acercarse y hacer la denuncia porque justamente tenemos que corroborar esta cuestión que hoy vos nos estás señalando, ¿no? Con los elementos, tiene los elementos a mano y, bueno, denunciarán. Porque acá hay dos cuestiones. Una es la marca y otra es el negocio que está marca, ¿no? Pero, por ahí, lo que la gente desiste de la denuncia porque también dicen que es demasiado engorroso el trámite, digamos que es un trámite como que hay que llenar muchos papeles, hay que... No, no, no. Esto inclusive va más allá de esta cuestión que hoy nos ocupa porque justamente nosotros hemos tratado de facilitar en todo este tiempo que, bueno, está al frente del organismo e ir buscando los mecanismos que le permitan justamente hacer la denuncia de la forma más sencilla, ¿no? Lo puede hacer a través de internet, a través de la página de defensa del consumidor, que lo puede hacer a través, inclusive, de un celular, sacarle la foto a los elementos y en esa denuncia subirlo. Eso no llega a nosotros. Eso no hay ningún inconveniente. Así que, en la defensa del consumidor hay una parte que dice denuncia, ahí hace la denuncia y con el celular le va a los elementos y luego lo sube. Así que, de alguna manera, un poco hemos ido facilitando la cuestión en función de las nuevas. Y como la gente hoy compra por internet, también puede hacer la denuncia por internet. Bien. Generalizar y agradeciendo el hecho de tomarnos estos minutos. Decir, entonces, ¿erían falta el comercio que vende ese producto? Y niega la posibilidad, sobre todo a un niño, a quien sea, de hacerse acreedor al producto que ellos están promocionando. A llena no estarían en falta porque están incluyendo una promoción y tanto la marca del producto como eso es lo que está debido a la venta de ese producto. O sea, acá hay dos infractores que están incumpliendo, ¿no? Así que nosotros, con gusto, esperamos la denuncia que nos pueden hacer a través de internet y por medio, o sea, acá está aquí, por la oficina del consumidor, no hay ningún inveniente. En Cáceres Martín, 746, planta alta. Aquí estamos de 7 a 13. Así que lo esperamos, la denuncia a través de la página, ¿no? Bueno. También le quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte también este enano porque sin tantas oportunidades hemos podido charlar y bueno, agradecerle a los miembros que hay un papel importante en la difusión de todas las actividades que nosotros echamos y que la gente también tenga para justamente hacer lo que estamos haciendo, es charlar y hacer las invencias correspondientes. Bueno, de mi parte también es muy agradecido. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, que te queden muy buenas tardes. Una grande. Ahí estamos escuchando entonces al defensor del pueblo de la provincia que efectivamente está en falta el negocio que vende el producto y no está adherido a la promoción. Si vos no estás adherido a la promoción, no vendas el producto. Hasta las 6 de la tarde estamos. Si estás ahí, quedate.